coincide con asfixia sexual. Seguro es lo que esperabas. Trauma en vagina, no hay semen, pero hay rastros de espermicida. Él usó un condón. ¿Y los exámenes? Pues el examen fue positivo en MDMA. ¿Éxtasis? ¿Es todo? Sí. No puedo creer que fuera tan sumisa. Gracias. De nada. ¿Has visto al gato jugando con el ratón? El punto no es matarlo, solo mantener vivo el juego. No me digas, ¿tienes gatos? No, me agradan las metáforas. Siempre es el mismo juego. El gato se va a casa y deja la matanza en la puerta. Este hombre ya lo había hecho, estoy de acuerdo. ¿Qué atrajo la atención de nuestro gato esta vez? En la pubertad muchos sujetos se obsesionan con un tipo de cuerpo que los excita mucho. Altas, delgadas, bajas, pelirrojas, lo que te emocione más, queda grabado. No se olvida fácil. Entonces, conocemos el tipo de criminal que es y lo que le gusta hacerle a sus víctimas. 16 años, caucásica, puertas azules, rubias. Bueno, hay tres que encajan con el tipo. Casos con años de separación. 1999, 1989, 1975. Desconocidas. Veamos las fotografías. Vea la similitud en la posición de los cuerpos. Se ven posadas. Como si estuvieran... despidiéndose. Veamos. La desconocida del 99 estaba desnuda en un trecho de tierra fuera del Paradise, atrás del Hotel Continental. Por las fotos, tenía tierra en el cabello, lo que indica que estaba húmedo cuando la abandonaron. Es posible que lavaran su cuerpo. Eso coincide con la última víctima. ¿Hay rastros de alcohol o de algodón? No hay nada de eso, pero casi no hay nada en el archivo. Por la hora del deceso, el cuerpo se encontró a menos de cuatro horas de su muerte. Sin embargo, ni una sola persona fue entrevistada. El reporte del detective del homicidio es en menos de una página. Un trabajo policíaco malo. No hubo trabajo policíaco. Después de la autopsia, se confirmó la causa de la muerte, asfixia por estrangulación, y no hubo ningún seguimiento después de eso. Bueno, sí hubo seguimiento con la desconocida del 89. Su cuerpo estaba en un lote baldío en la calle 28, cerca de...